Rubén Rodríguez, director de la Policía de Guadalupe, informó a la opinión pública que ha aumentado la vigilancia en las colonias y comunidades del municipio. Además, se ha capacitado a los policías para que tengan una mayor proximidad con la ciudadanía. Se ha estado atendiendo a las colonias que tienen mayor índice, ya sea en falta administrativa o en delitos como es el robo de casa habitación. Ahorita estamos implementando operativo en coordinación con Policía Metropolitana, Policía Ministerial, Policía Estatal y la unidad de nosotros que es Policía Municipal. Es general, se rola el servicio de acuerdo a los sectores que tenemos nosotros, se están rolando los recorridos y ahorita más que nada enfocar también a la que siempre es zona centro y áreas comerciales. Nosotros hacemos el recorrido, sea cual sea la colonia, no tenemos preferencia ni una colonia goce de algún privilegio en especial. Se atienden de la misma forma y de acuerdo a nuestros protocolos de seguridad. Tenemos ahorita buena aceptación. Estamos trabajando mucho en Policía de Proximidad y nos ha ayudado mucho las unidades con las que contamos, la de prevención del delito y la unidad especializada de la Policía contra la Violencia Familia y de Género. Lo que yo puedo mencionar es que necesitamos mucha participación ciudadana, más que nada de los padres de familia en denuncia y en la educación sobre todo de sus hijos, los menores. Estamos trabajando en que sea todo seguro, no te puedo decir que son colonias peligrosas como tal. Hay índices de robo a casa habitación o hay algo, pero no como colonias peligrosas. Se puede transitar bien. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.